¿Qué es el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente? ¿Qué es el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente? ¿Qué es el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente? ¿Qué es el Departamento? ¿Qué es el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente?